No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Ahora no, como dice la historia, ¿no? Que se presenta como tragedia y luego como comedia. Parece que lo dijo Hegel y Hugo Mar lo popularizó. La historia se presenta como tragedia primero y luego se repite como comedia. Ya nosotros vivimos esto. Esta película la vimos. La misma película, pero con un guión parecido. Los protagonistas somos los mismos. Por un lado, el pueblo que quiere paz, democracia, prosperidad, progreso. Y por otro lado, élites llenas de odio con un proyecto contrarrevolucionario fascista amarrados al imperio estadounidense. En el año 2019 buscaron la institucionalidad para dentro de la institucionalidad, la Asamblea Nacional imponerle a Venezuela un modelo de entreguismo al imperio norteamericano a través de un ensayo que ellos llamaron Guaidó. ¿Y cómo terminó esa película? En daño al país, daño a los humildes, daño a la economía. Pero el final de esa película la conocemos. Quizás tarda un poco, dos, tres, cuatro años, donde un grupo de países, los mismos países que hoy cuestionan el proceso electoral venezolano, la misma ultraderecha fascista que hoy se ha cartelizado, toda la ultraderecha fascista, el grupo Vox de España, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque de Colombia, el nazi fascista sociópata de Milley, Bolsonaro, la misma ultraderecha y los mismos grupos dirigidos por el imperio norteamericano que ensayan la misma operación fueron los que salieron a tratar de imponerle al pueblo de Venezuela por encima de la Constitución a un presidente espurio utilizando la institucionalidad del país, la Asamblea Nacional. Hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones y de daño a Venezuela. Una especie de película Guaidó 2.0. Pero les digo a los complotados, a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana que la película ya la sabemos. Y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad. Esta vez en Venezuela se respetará la Constitución, se respetará la ley y no se impondrá ni el odio, ni el fascismo, ni la mentira, ni la manipulación.